...hundiera por servicio. No empujas a alguien, lo matas, son mis tiras. Pero torturados no. ¿Entienden? La perversidad es otra. Y eso la ley penal le prevé. Bueno, seguimos con los espectáculos que para mí, esto realmente los espectáculos deben funcionarse. Deben prohibirse. La verdad que deben prohibirse. Deben prohibirse. Y acá importan mucho los estados municipales, porque es el primer estado que dice, bueno, acá circo no. Este, chiquitito. A su cuadra y a no. Dice, quiere hacerlo en Vidalgo, no acela, pero acá no. Dice, en Rosario se hizo una ordenanza donde se probió la ginecada, la cinchada, la cuadrera, y no sé qué otra cosa más que hace en el caballo, que no me acuerdo el nombre, y en Talento. Se terminó. En Funes, otro pueblo de Santa Fe, igual. Se probó, acá no. ¿Te querés ir al pueblo al lado? Bueno, fíjate que es el intendente al lado. Pero acá no me venga a joder con eso. En Córdoba, por ejemplo, si me alejo, por ejemplo, voy a poner siempre los casinos. Un gobernador dijo, en Córdoba, capitán, no quiero casinos. No quiero casinos. Quería hacerlo en Santiago de Acero, pero a mí no me envició en el pueblo. ¿Por qué se prohibieron los casinos? ¿Por qué se prohibieron los trastornos? ¿Por qué no hay más justas en Córdoba? ¿Por qué no hay más justas en Córdoba? Perdóname. Porque se está tratando de abstenerse, la sociedad que se abstenga, dificultar la caída en las conductas viciosas. Eso es lo que tiene que hacer nuestro gobernante. Vistar normas moralizadoras y prohibir conductas, espectáculos o hechos que pierdan el vicio. Los mismos argumentos que prohibieron los proactivos, que prohibieron los casinos, son las mismas que tienen que prohibir la juega con los animales. Porque atrás de esto hay plata. Y mucha plata. Y mucho dolor. Y mucho dolor. Pero ya hay una ley que lo prohíbe. No, ya sé, pero hay una ley. Vos tenés dónde agarrarse. El carrer de caballos no tenés. Tenés que poner el peso, tenés que hablar de ser un delito, tenés que hacer algo, ¿me entiendes? ¿Está claro? ¿Qué más? Bueno, esto es un video rápido, se aumenta la pena cuando el daño ocasiona debilización permanente en la salud en el sentido de un órgano, de un miembro o de una dificultad física o de formación permanente de su cuerpo. Y seguimos diciendo que es una cosa. O sea, a mí realmente me da mucha gracia, puedo decir. La que dice, el que rompa la pasta de la mesa tiene tanto, pero el que roba la pasta en la otra pasta tiene que ser absurdo. Estás hablando claramente de un ser. Bueno, estas cosas son buenas. En la misma pena incurrirá sin abusar sexualmente de un animal. Está bueno que se hable de abuso sexual y no que se hable de sofilia, porque son cosas distintas. Mediando acceso carnal y empalamiento también tiene que cambiarlo, porque las formas de violentar la sexualidad de un animal no es solamente el acceso carnal o el palo, se usa en otros instrumentos. Entonces, si voy a ir a otro le decían al fiscal, ojo, realmente te salgas, o te darías por otro inciso de la ley, pero por empalamiento si no es un palo no entra. Porque le dicen empalamiento, si es palo, es palo. O sea, tenemos que entrar por otro. Entonces, esto también habíamos conseguido que lo cambiaron, yo no sé, que cambiaron, que no, la verdad que, no sé. No será punible la mutilación cuando tenga fin de mejoramiento, malcación, seguimos con estas cosas. ¿Cuál es el mejoramiento de la mutilación? ¿Mejoramiento? Realmente, que pruebe con mejoramiento, pero las orejas enormes se cortan en la escuela de muchos animales. Yo vengo del colegio y me pregunto, me voy y me tomo audiencia y me pregunto sobre si le dije eso que lo tuvo prohibido. Si ustedes siguen cortándole la escuela, no, me lo digo, ¿en serio? Ah, no. Sí, sí, pero no sé si lo saben todos, no sé, ya no quiero hablar de eso, yo no me voy a hablar de eso. Muy bien. Bueno, pero siempre estuvo prohibido. Lo que pasa es que, ah, no, pero el dober mantiene la oreja así. ¿Dónde? El dober mantiene la oreja así. No, se sigue haciendo, pero bueno, chicos, esto en eso también tiene razón, Antonio, o sea, hay que ir peleando. Si vos dejas que las cosas pasan, si hay una persona que la fija y no lo sanciona, vas a ir. O sea, más allá que termino siendo diputado después, dice, no, 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 no digo, pero viste que ahora estoy esternando con todo ese lido, pero me refiero, dice diputado no gobernador, claro, ya llegaremos. No, digo, que le decía, como es este tema, bueno, después dice, incorporé este que dará dato, dejar un minido, no, es ya, ni multa de tanto, ¿eh? ¿verdad? Por supuesto, aquí causar el muerte de un animal y hicieron malos tratos, haciéndose víctima con el espíritu de la energía. O, bueno, para el 7, ah, después, para el 7, hay la rehabilitación, aquí está. El artículo 7, dice que se aplicara como tesoria a la pordena la pena de la rehabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para el ejercicio de tenencia de animales o imposibilidad de hacer cualquier tipo de contacto con animales en aquellos casos en que por profesión, ejercicio, comercio, cualquier otra actividad se encuentren vinculadas a lo mismo. Veterinarios, criadores, pasiadores, bueno, personas que tengan guarderías, etc. En el caso del 5 y 6, la accesoria será inhabilitación especial perfecta. Bueno, es decir, mucho más de tanto el proyecto. Y el 8, que de la realidad ha estado para el relito establecido que presenta la ley que de la aplicación de la colección de 23, relativo a la posibilidad que juega a que los animales vayan a ONG. O sea, acá el animal dejó, nunca el Estado no va a hacer plazo. En conformidad, el juez deberá disponerle entre la historia a la entidad que iba a... Y después, hay un título de la aplicación que, si es que yo no entiendo si esto es broma o en serio, la autoridad de aplicación de la presente ley penal establecida por el Poder Institutivo Nacional y será en su curso. ¿Qué ley penal tiene una autoridad de aplicación? No, algo que me lo digo, pero yo no soy penalista y no quiero serlo. El Código Penal no lo... O si volvemos lo mismo, lo aplica el fiscal, el juez, el Poder Judicial. La única misión que tenemos nosotros en la aplicación de la pena es denunciarlo, investigar el fiscal, cumplirla, pero no podemos intervenir, morir, también, porque estaremos legislando. Y la facultad legislativa está prohibida por el Poder Judicial y por todos los otros, no sé cómo saben que las facultades están bien en determinada ejecutiva judicial. Esto me hizo mucho ruido, mucho ruido, pero bueno, les encantó, lo entiendo. Miren acá la palabra del comiso, donde está dejando... ¿Lo viste? El decomiso, el decomiso, también todo eso se lo corregí, creo que lo tomó la diputada de Burgos, porque el decomiso es lo que se produce por la entencia judicial. No existe decomiso por ley. El decomiso es una resolución que pone un juez como consecuencia de algo, de cualquier objeto, obviamente, el decomiso porque ahí lo que tenés que decir es una situación de secuestro, pero nunca... Les quiero decir que a mí esas cosas me dan la pauta de que no hay gente muy como... que estén en el tema, ¿verdad? Tienen onda, pero no están en el tema, es como que yo hago una legislación PAN, y se no sé lo que es un PAN, ¿cómo voy a legislarle a los PAN? Bueno, ¿cómo? Pregunta. Es una pregunta. Mira, muchas veces se termina nombrando, lo que siempre se hizo antiguamente fue nombrar depositario a los propios maltratadores. Eso pasa en un montón, sigue pasando un montón de lados. En Villa María pedíamos juntos un caso con Tomás que debe ser vos, pues ya este chico nos vivimos escribiendo WhatsApp no nos conocemos la cara, así que un gusto conocerte, se había secuestrado un caballo y el intendente, no sé si me entienden, lo secuestró fiscal, pero el intendente, olvidate el Estado de Derecho, chicas, no, no, resolvió hacerlo Carrero. Entonces yo le dije, andá en la serie de denuncia penal el intendente. Yo me pensé, este chico nunca lo va a hacer, porque el denunciar al intendente entra y me decía, ¿cómo denunció el intendente? Andá y decidió. Fijales, que viene en el discurso de un objeto, o sujeto, lo que quiera, está en el guardo de la fiscalía, en un abuso de autoridad, pero clarísimo el delito. Hay nomás, sacaron el caballo, volvió el caballo, le dió el caballo, todo y va. Por eso le digo, manejar las lietas, manejar las cosas y tener coraje. ¿Eh? Bueno, ahí está alguna cosa que acá tengo una especialista. Hoy hubo, prácticas. No sé si le dieron, hoy hubo justamente en una localidad de Buenos Aires, un concejal que está en campaña, un caballo, un episodio, un accidente con un potrillo que se le escapó a un carrero desde el maltrato. Cuando logro salirse, agarro el teleno y lo llevo a la casa. Lo tiene en el patio de la casa como guardador porque no sabían a dónde llevarnos. Claro. Las goles que vienen a dar las respuestas a dónde llevar el animal. Pasó con los gastos, por ejemplo, nosotros hemos recibido en un refugio hasta 30 gastos de riña por el que está y se dice, pero si no, usted no me los recibe, yo no los he puesto, pues no sé dónde ponerlos. En realidad, el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo tienen que tener, sea por accidente, sea por lo que sea. Vos tenés que tener dónde dejar los objetos materiales o instrumentos del delito o víctimas del delito en este caso, que es mayor la proporción de que le voy a llevarle. Pero no los tienen. Entonces, antes iba en el potrero donde están los autos, las motos, etcétera, pero obviamente el acabo se queda en el comer, el acabo se lastima, le da el tétano, mueren, bla, 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 bla. Y en las ONG es controlando. Entonces, el animal que se encuentra pasa a una ONG. Entonces, estaría bien si el Estado, no es mi idea, debería firmar convenios con la ONG. Entonces, con lugar en la parte de la placa es lo que realmente es difícil porque los animales comen, comen mucho que es caliente. Entonces, además de tener agua limpia, tener gente que cuide, tener gente que se cuide que no te roben, porque es gracioso, encima van y te roban. Entonces, toda esta paracadernal que implica hoy tener animales despositados, que son del fiscal, ni siquiera son tuyos, implica que el Estado debe hacer derogación. Falta políticas públicas también, del Poder Judicial y del Poder Judicial. Pero el animal, realmente, más que una víctima, comprele, porque estar yendo víctima es un sujeto, nadie puede discutir a eso. ¿A dónde va? Bueno, en este caso, va en nuestro refugio, va a... Pero bueno, ese es un tema que tiene que ver mucho con los municipios, también, en la ciudad. ¿A dónde va? Gracias. Gracias. A mí me llamaron 40 carreros en todo ese periodo. ¿Quieren cambiar? Yo vine a la municipalidad y dije, ¿quieren cambiar? ¿Dales algo? No, pero no tenemos subsidios. ¿No quieren subsidios? ¿Quieren darnos el caballo? Que después lo alimentamos nosotros. Dale algo, dale una moto, dale un auto, dale algo de lo que está secuestro. Pero falta inteligencia. Te digo la verdad, es inteligencia porque los políticos tienen las cosas ahí. Pero agarrar un carro, con las motos, le hacen unos ranchos, y van. O sea... ¿Puedes hacer una rifa, algo, para comprar una moto o cosas? O sea, ¿sabes que dame un ejemplo? No, 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 no. O sea, acá en Córdoba, en la gestión del intermitente de la comunidad fue, se firmó un convenio con el MINAE para... ¿Con México? La nación... Ah, repito con México. Pero ahí empezaron con las motos con carros, se casaron, se evaluaron, y se hizo una prueba con un par de, no cooperativas, sino algunos carreros. Entonces, lógicamente, la política se tiró para otro lado, y bueno, eso ya no fue una prioridad. Después vino, con la gestión actual, un convenio con el MINAE, en donde ya se firmó, pasó por el Consejo de Liderantes, los recursos supuestamente estaban, para poder hacer el trueque, digamos. La entrega del animal y la moto. Y el reclamo, por eso falta la política pública, con una mirada que tenga que ver con el amparo del derecho animal, porque hoy las cosas están, el convenio está, la plata se consigue, logra, digo, de algún lado sale ante el reclamo social, pero lo que falta es quizás el funcionario público que sea cargo del área, que entienda del tema, y como dice Andrea, digo, yo quizás hablo mal de mí misma en esto, pero cuando existe una temática específica, hay que trabajar con quienes desarrollan el trabajo de manera específica, quizás tengamos visiones demasiado, por ahí, en extremos, porque algunos son más proteccionistas, otros somos más estatistas, digo, podemos llegar a colisionar, pero hoy están las herramientas. Entonces, si ustedes ponen como ejemplo, está, existe, y la moto no sale más de 280 mil pesos. La moto carga. La moto carga. Si hablamos de motos secuestradas en Corralón, también hubo una legislación en Córdoba que se derogó, en la que se podía disponer del vehículo el Estado. Así como es el Poder Judicial que tiene los vehículos locales, locales, la provincia tiene a través del Poder Judicial la posibilidad de la utilización de los bienes que son frutos de algún delito secuestro que se otorgan a la manita. En este caso, existió lo mismo, se derogó. Hay que propongar para que existan. Si el Estado pudiera disponer de todos esos vehículos, yo te aseguro que el carrero se reduce, pero considerablemente, porque tampoco un papá con una mamá que está en arriba de un carro, quieren arriesgar la vida propia de sus hijos, porque no es que no sepan y no conozcan y la cultura, no son muy conscientes de los riesgos que se asumen, pero no les queda otra, porque ahí el Estado es el que no está presente. Ahora, vos fíjate como con pequeñas cosas que se hicieron, que son ideas y que no estamos descubriendo la pólvora, estamos encauzando políticas públicas a solucionar temas de término, o sea que es cuestión de tener voluntad y tener plata, y vuelvo a repetir, es un proceso, no vamos a terminar con los cargos. Mira, si vos tuvieras una ONG, por ejemplo, yo como una ONG, tengo una ONG, yo le pido vehículos al Tribunal Superior, y dice, una ONG me da, a mí lo cual quiero ONG me da, bicicletas, motos, y buenas motos, ¿eh? Yo le dije a los cargos, armense, y en vez de hacer un subsidio, yo le hago gratis el trámite, hago las presentaciones, y el Tribunal Superior, y es raro, si las tienen ciudades ahí. No, pero esa es la parte que hay que hacer, tratar de organizar, ¿por qué? Porque el Tribunal Superior, solamente, la ley me da, facultas, solamente a ONG, o Estado, personas jurídicas, ¿comprenden? No puede ser una persona física, no me lo van a dar a mí, personas a mí, no. Tiene que ser una ONG, o un Estado municipal, provincial, etc., te da. Incluso la justicia federal, que está con un montón de cosas que son por el tema de la droga, que hasta alcalde, no sabés la perdida de los vehículos, pero que no son una ONG, ¿no puede? O sea, que realmente, yo ya no puedo más, pero si se pudiera hacer una ONG con carreros, interesados, venenciosos, o sea, eso, facultadio, el Tribunal Superior, me dijo, vos me traes la ONG, pero esto es lo que vos quieras. Ni siquiera, porque en algún momento en el Consejo se estuvo trabajando la posibilidad de crear una ordenanza, que habilite que por las faltas municipales se pueda generar esa disponibilidad. Y eso lo único que necesita es un convenio posterior con el Poder Judicial. Entonces, si vos tenés la normativa local que te habilita, como lo hace a nivel provincial el Poder Judicial, simplemente con un convenio entre Poder, se podría generar la disponibilidad porque el garante es el Estado. En eso se está trabajando. Cuando Andrea habla, habla de la gestión actual. Pero hay una gestión entrante que está trabajando en varias miradas para ver desde dónde puede venir la solución, porque claramente el presupuesto siempre es acotado. Si entramos en una situación de emergencia, como se está disperando, que hay emergencias económicas y demás, lo que hay que tener es la inteligencia de ver dónde está el recurso que está ocioso y dónde yo lo puedo generar para vincularlo. Y en esto estoy trabajando bastante. Y hay elementos, porque lo hago y porque lo veo y porque estoy encima de 9 años, 10 años, estoy viendo las aristas. Digo, realmente esta gente, si se organizara de tan ánimo, tendría un montón de cosas. Pero ¿qué pasa? Por ahí la gente que no hace eso hará, también buscan el subsidio para sacar una parte. Entonces, ¿comprender? Entonces, hay que, por ahí, yo creo que la gente, a mí, me cuesta a mí, se van a traer, no, que se puso muchos caballos y todo, pero a mí me cuesta ver la realidad. Me refiero a que me duele el alma realmente cuando veo muchas situaciones de mucha necesidad. No crean que es fácil. En lo personal les digo yo. Tengo que concentrarme en la integridad del animal, porque es un deber que yo tengo, pero no dejo de ver la otra parte. Pero también sé que el animal no le va a dar la vida, en este caso. Entonces, en vez de una vida, están arriesgando un montón de vida. Y hay, lo peor hoy que hay formas, hay formas del trabajo, hay formas, hay mecanismos. No es posible que condenemos a esa gente a vivir de esa manera, tampoco el animal ni las criaturas. Eso no es una solución para nadie, digamos. Hay un abogado que presentó una demanda civil también en la municipalidad, o el de Montavallo. Y yo presenté otras, que también no están en la sentencia en greve, también un cadarrero que posee una criatura y la deja en coma. ¿Y quién responde por esos daños? ¿Quién responde por esos daños? Hay que preguntarse también, cuando uno incorpora en la vida pública un elemento de riesgo, que no le da sedent seguro y no le da posibilidad, tenés que también saber quién se va a hacer cargo. O sea, ese chiquito que iba a ser una moto y fue a su peor lugar, es que tiene que asumir el costo político de la mesa y eso justo. Porque ese chico es tan pobre como el cabrero que iba arriba. Y no es el que te hizo el abogado, salió el tío del doctor Nath, y me dijo, yo ya había metido una demanda que está en el de gatos ahora, y vamos a ver qué dicen los jueces. No sé, ojalá que la ganemos para que sirva como un desarmiento del Estado y obligarlo a tomar política. Pero sepan ustedes que cuando un cabrero comete un daño, es el Estado que tiene que responder. Porque todo lo que está en la vida pública es de gatos. ¿Estamos? Bueno, vamos a seguir con yo. Subieron ya el recreíto intelectual. Es pesado, es un pesante. Bueno, acá los diputados han previsto todo lo que son campañas educativas. Esto es muy bueno porque, fíjense, promover campañas de concentración, de institución sobre tenencia responsable de animales. Promover la creación de programas de adopción en situación de abandono. Y un poco lo que hacen en el mediatismo. Yo he estado en el mediatismo viendo las políticas públicas que tienen eso, para lo que es las castraciones. Por supuesto, son programas que se concesionan a una facultad veterinaria, y eso se hace, contiene un refuso, que yo sé que hay una refusión combatida por un montón de profesiones, y tal, pero con una solución, con dignidad, bien hecho, y temporal, puede llegar a ser. Por supuesto, me matarían todos, pero hay que tratar de sacarse a los animales. Bueno, promover el debido derecho, bueno. ¿Qué sucede? Sin educación, nada es importante. Educación es la parte más importante de cualquier programa que pensemos crear, en lo que sea. En lo que sea, porque mientras que vos estás cazando un perro, hay unas dietas que están generando fábricas de cacho. Eso, y tenés los criaderos, que tampoco tenés control de inestados. Ese tipo que venden los animales con parvovirus. Tengo juicios, o sea, que no lo estoy inventando. Con parvovirus, animales enfermos, que no tienen ningún tipo de control, porque no tienen medicina, no le importa. Los hembras tienen crías, pum, salen a la venta. ¿Qué pasa con todo eso? Eso mezcla el da también, con un poquito más de plata. Mezcla el da también. Bueno, pasa con la industria de alimentación, no vamos a hablar de los pollos, porque está bien. Mata pollos. Pero eso no es la forma. Eso no es la forma de prolificarnos. Los feedlots también tienen que regular. Porque tiene que haber políticas de dignidad. Bueno, comunica esa por. Bueno, solamente les muestro cosas que no tenemos a menudo. Animales que nacen para morir, animales que nacen ya de reguas, perras, que no tienen estructura ni siquiera para poder alimentar sus rodillos. Animales que no son ni la mitad de lo que deberían haber sido, porque al año ya tienen un carro arriba. Se están secuestrando caballos, por la historia, de un año, un año y medio. Por un carro arriba. O sea, no les estoy mintiendo. Yo nunca he visto un fenómeno como lo que está pasando hoy. Son criaturistas, lo hace por saber. Bueno, explotación, precarización, porque este chiquito también está sufriendo. No creo que chocho, haciendo eso, obligándole a atrás, porque es mi gola que está aquí en la foto, obligándole a bajar los escondros. No me da felicidad, pero menos felicidad me da cuando tienen que levantar los caballitos muriéndose y mantenerlo con la plata nuestra. Bueno, todos los animales, esto es un carnero, falta de previsión, falta de política, experimentación, animales de espectáculos, encierro, lucro, superpoblación, falta de políticas públicas, espectáculos, culturas, financieras, todos estos debates que lo pasemos así, ¿qué hacemos ante todo esto? ¿Esa ley que están, que tienen aprobadas, es una respuesta a todo esto? No, es un retroceso, ni siquiera hoy es la obligación de alimentar al animal. O sea, lo bueno que tienen los animales que han realizado que le comieran y tomen agua, no lo tienen. Entonces, esa importancia un poco de esta tabla era que ustedes pudieran ver y ver la entidad de lo grave que se viene, porque se han puesto a sancionar a uno u otro, pero comer, o sea, en cinco libertades. ¿Se ha aprobado por todos? Sí, ya está en el principio. No, no, bueno, pero acá, cuando tiene el examen de comisiones, ya entra, ya entro, ya entro, ya entra el debate, y todos van a levantar la mano, porque vienen los diputados y lo leen. Ah, sí, vos lo aprobaste, listo. No lo leen, porque vienen otros procesos, también las comisiones, bueno. Instrumentos de cambio, ya con esto termino, chicos, denuncias, educación, activismo. No, no, sí, sí, no está aprobado. No, no, hay que hablar con los diputados de Córdoba. Agarren la lista, diputados de Córdoba. Ahora viene una, Brenda Austin. Pero hay muchísimos. Pero hay muchísimos, la lista son 18. ¿Pone diputados de Córdoba? Nazario, yo le pongo la lista. Lo que me sorprendió, porque Adriana es retrocesionista, me quedé helada. Sí, pero lo googleas, pone diputados por Córdoba, se salen todas las caritas, todos los teléfonos. Es más, tengo los teléfonos de todos. No, pero no se los puedo pasar, no. Paguen las cámaras, por favor. Bueno, pero denuncias. Hablar con los diputados, hablar. No agredir, hablar. Porque todos ellos han presentado proyectos en protección de los animales. ¿Cómo fue esto que aprueben esto? Que sean simuflexos al final de la prevención del Ministerio de Agricultura. ¿Por qué es el Ministerio de Agricultura? Que se está funcionando, ojo, eh. La educación, que es lo que estamos haciendo ahora y el activismo, que es participar, participar. Esto de venir acá, de escuchar, no solamente educación, también es activismo. Desde el activismo, ¿qué es la ONG? Que toman el problema reemplazando el Estado. Que se instala en el Estado para lograr cambios de política. Y que hacen concienciación. O sea, la ONG tiene un peso que no le corresponde tampoco. Porque es permanente la presión de todos los sexuales sobre el proteccionista. Está actuando por amor. Está actuando porque le interesa un problema, que tiene todo el derecho constitucional, a preocuparse por este problema. Como el otro será contra la campaña de no fumar. Y el otro defendiendo a los gordos. Y el otro defendiendo a los homosexuales. Eso es decir, que tiene ganas. Mientras que lo hablas democráticamente, puedes hacerlo. Y el tema es que el peso que cae sobre la ONG, que es mucho. Porque estás hoy reemplazando el Estado, realmente, con un montón de cosas. No sé si tengo más para decirles, no. Pero que no, no, esas son cosas que hemos hecho nosotros, como el activo de la sociedad. Eso es todo lo que tenemos para decir. Gracias. Yo por mí, sí. Tengo que convencer a un interés de 31. En la agenda están todos estos temas. Lo que pasa es que hay dos versiones de la prohibición. Una es que sea la prohibición por ordenante desde el día cero. Y otra que es un proceso que finaliza en un tiempo acotado con la eliminación de la traición de la sangre. Es que, digo, acá donde está la discusión. Los proteccionistas se dicen, ya, la prohibimos. Otros entendemos... Bueno, yo podría compartir los dos criterios. Y cuando, de hecho, en calidad de candidato, el Instituto de Refugio, el compromiso es asumir a un progreso porque no podés un día para el otro. Porque tampoco el Estado tendría la capacidad para recibir la cantidad de caballos que hoy hay en la ciudad, que son más de 400, hay varias cooperativas. Digo, es un trabajo que hay que empezar a desarrollarlo y está en agenda. Está en agenda la atracción, está en agenda el zoológico, esos temas que yo les planteaba del control de la población canina y salían también. Digo, están en agenda. Lo que hay que tener la oportunidad de empezar y saber que estos son tiempos. Porque si todo junto y todo de golpe no logramos hacer nada. Entonces, hay que ponerse metas, objetivos y avanzar a pasos más lentos y gastos firmes. Porque donde uno avanzó no hay ninguna excesa de poder retroceder. Si haces todo junto y amontonado, lo más probable es que fracase. La política pública y volvamos a hacer lo que tenemos hoy. Pero está en agenda. Gracias. 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 de políticas del Estado que deben concesionarse. Realmente lo digo porque ha probado en la sociedad civil ser mucho mejor que el Estado y que el burro que está en el banco. Lo digo porque estoy sufriendo en Córdoba. O sea, el director de Ingenio Urbana maneja el tema de los caballos. Ingenio Urbana que maneja la basura, no maneja los caballos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, hay un problema serio en el que también tiene que nace la política. ¿Eh? Tienes el actor social en la defensa de los animales. Eso es muy importante. Y otra cosa, una lucha también son cristalías especializadas. Yo no estoy muy a favor de cristalías, personalmente, de ningún tipo. Está por cerrar el pueblo anticorrupción en Córdoba. Porque el que se creó, lo único que tenemos es corrupción y ninguna denuncia penal de corrupción. Porque justamente, si me ponen un cristal a mí, uno se denuncia ni el loro. Claro, ¿quién te va a investigar si me dice? Yo prefiero la libertad intelectual. Hoy me tengo un amparo ambiental. Antes me tocó, hoy me tocó, hoy me tocó, hoy me tocó. Hoy me tocó, yo sé que me tocó. ¿Entendés? Entonces, ¿hay ambiente o no hay ambiente? Es difícil. Es difícil porque la especialización no siempre quiere decir especialización. A veces quiere decir amigo del poder. O amigo del interés. Entonces hay que tener mucho cuidado con la fiscalía especializada. Pero, sin duda, que los pasos judiciales hoy son un avance. Porque están hablando de un discurso que está en Europa. Están hablando del sujeto de derecho. Pero los legisladores están diciendo que no hay que darle de comer a los animales. ¿Comprenden? Es una locura. Son dos mundos. Bueno, ¿otra pregunta? Todas somos mujeres solas. Bueno, primero, preservar tu vida. ¿Eh? O sea, preservar tu vida. Porque ellos están muy adelantidos hoy. Incluso hay momentos en que ya no hablan de uno, sino que hablan de varios. Y eso es peligro más que vida. Porque te tiran con cualquier cosa. No, no, no. No digo eso. No, 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 no. Hablo de que están muy prevenidos. Están prevenidos y le van a generar el caballo. No, no, pero van a estar muy prevenidos en la agregación. Te lo digo porque nosotros lo vemos cuando hacemos... Bueno, en fin, a ver, puedo ver el caballo. Y te empiezan a decir, cállate, bla, 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 bla. Pero no te hago ni idea cómo te insultan. A mí me han tirado cosas en el auto. Cosas de hierro me han reventado el auto. Pero, bueno, te quiero decir, no todas las mujeres, todas las personas se quieren someter y es un insulto, ¿no? Te digo, hay... Porque no sabés cómo te insultan. No es que te digan... ¡Veas! ¿Viste? No, dicen cosas que tenés que... tenés que poner tu mente en ojos. Y así, bueno... Lo mejor es la mala policía. O te quedas tío, o no. Trata de traer el caballo con algo. Lo que yo... Para que intervenga la autoridad pública. Cuando aparece la policía, recién aparece vos. Porque lo primero es proteger nuestra vida. ¿Eh? Hay carreros que realmente se esperan que tienen los animales bien. Ellos, ¿entendés? Porque nunca conocieron un animal bien, a lo mejor. Y ellos ven que en su entorno familiar y todo, sí, sí, por lo menos está vivo. O sea, sus valores de bien o de mal también varían. O sea, no hay que... Yo no los culpo por esto. No dejo de defender al animal. Pero no los culpo por eso. Compré. Entonces, siempre llamar a la autoridad pública. Porque si te salgo a poner un veterinario, va a haber gente de testigos, si le pegó, o puede estar gorbo, pero le pega, o le pone una carga excesiva, o se cayó. O sea, hay muchas formas en que se configura el delito sin que necesariamente el animal esté flaco moriendo a hacer. ¿Está bien? Y hay que tratar de siempre ver el tema de la autoridad pública. O protegerse con gente. Varios, pero nunca tampoco la agresión. ¿Entendés? Si no, señor, mire, soy de un ONG, o mire, estoy interesada en ver cómo está el... Porque así se empieza. Y ver qué el nivel de diálogo tiene. Hay carreras que hablan perfecto y que te dicen, no, mire, yo lo recibí así. Siempre te dicen lo mismo. Lo compró ayer flaco, o no. Siempre lo compró ayer flaco, y nunca lo dejó el flaco. Pero bueno, son recursos que tienen para poder caerla. O sea, no hay que juzgarlos por eso. O sea, no hay que tratar de no hacer divisiones sociales, sino mirar los intereses del animal, ¿está bien? Sin criminalizar, y sin bla, 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 toda esta cuestión, porque no viene al caso. No somos discriminados, somos protectores animales. Es una cosa distinta, ¿sí? O sea, ¿me piensan los animales del circo? No, porque odie la gente y los buenos parques. O sea, no tienen una cosa que ver con otra. Simplemente pueden comprobar, convivir los nosotros. Buscar siempre la política. Si es no uno, se llama ser así. No es cierto. Es que la pena hoy es de 15, 10 años. Es que es el proceso que tratamos recién. Sí, claro. No, no. Toda ley, cualquier ley que salga, va a ser eligiendo la pena. Es de lo que vos que tenés. Si siempre va a ser menos de 3 años, siempre va a ser escarcelable. Perdón, bueno. Viste que, bueno, vos sabes que es así. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces es un delito, se cometen en concurrencia con otros. Eso es lo que hay que buscar. Entonces, muchas veces tenemos, por ejemplo, tenemos casos de caballos maltratados, recibimos varios, que normalmente están robando, no gementes. Hoy cada vez hay más gente que los paran en esta situación. Entonces, hay un intento de robo, prenda arriba de robo, us, armas, que dan armas. Te digo, por ejemplo, que en este caso, puede ser también con un perro. En el caso de su caso, te sacó el perro y lo le pegó. Bueno, que nació en mi domicilio, se van acumulando, lo realizo, ¿entendés? Entonces, la pena es otra. En el caso de Chocolates, leí la sentencia, bueno, veo mucho voluntarismo jurídico en esta sentencia. No veo una sentencia fundada en derechos, te lo digo así, con todo el alma y el dolor del alma porque yo lo que más quiero como receptoras de animales es hacer las sentencias contundentes, sentencias que se basen a sí mismas como instrumentos intelectuales de fuerza y no como caprichos políticos. ¿Sos vos? ¿Por qué sos vos? Porque había una respuesta social que de ser un maltratador se me hizo soltarismo. ¿Eh? ¿Sos? ¿Por qué? Porque soy una persona de derechos y las sentencias que realmente impliquen la declaración de la Constitución. Uno de las sentencias se dice en la Constitución la que habla. Entonces, con una sentencia injusta que diga es la Constitución la que se dio. Y no importa si el tipo es un cabero, un maltratador, un empresario. La sentencia es violenta en la República. La sentencia no le dio contundencia jurídica, las pruebas son muy endebles y que creo y creo que parió una oportunidad buena porque el tipo había cometido otros delitos que pudieron acumular según lo que me dijeron como fueron los hechos. Pero bueno, yo no fui la de que me dijeron. no tiene pena. No tiene pena. Es la misma. Es la misma pena. Es la misma pena. No, hoy la pena es 15 días un año. O sea, no hay ni nada. El proceso sí, uno, cinco, o sea, tiene un montón de pena. Yo no me la acuerdo en memoria, pero todas se alegan. También el sistema de los gábigos, por ejemplo, que la pena sí es alta. Se ve hasta cuatro años, con multas muy altas. Bueno, pero la ley no cambia de por sí una situación de cosas. Si no va acompañada del trabajo cultural y del trabajo del Estado y de los educadores y de los veterinarios y de los abogados y de los biólogos y de los maestros. Yo, por ejemplo, damos charlas mucho en los colegios y en los profesorados. Eso es muy bueno, porque el profesorado es el docente que se va a parar frente a un curso de chicos de 15, 14, que está hablando de esponja, ¿no? A chiquitos que van a captar todo lo que le dicen. Entonces, es importante tener un docente ahí diciendo que eso sonar. De eso fueron los serpentarios, uno me contaba una profe, entonces fueron cuando vieron que las víboras las atacaban de secuestros, que se las habían incautado porque estaban en el mascotismo, en el dicho de víboras, una locura, y estaban estaban en el boba acá adentro. Entonces, los mismos chicos, después de estar infectados conmigo, que estuvimos otra hora hablando, dicen que fue de acción de policía y los profesores, ¿por qué está en el boba? O sea, la sacan de una casa para que esté peor. Entonces, se reunieron con el director del serpentario, ¿qué con quién? Y dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer para el boba tener lugares más amplios para el boba? Y estamos buscando una empresa de patrocismo y no sé qué, pero me pregunté qué, para que las bobas tengan lugares más amplios. Entonces, esas cosas se mencionan, porque indica que la palabra de uno llega a alguien y que ese alguien hace algo con la palabra. Así que, bueno, eso es básico, ¿no? La educación. Y otras cosas, chicos. Bueno, nosotros hemos escuchado ásvaros y denuncias penales todos los años cuando mueren caballos o se lesionen, porque ahí sí estaría impurrido en el mercado que no es policial. ¿Qué pienso de Jesús María? Hoy, lamento que no se han venido, porque hoy van a venir de... Sí. cambiarlo. cambiarlo no, yo creo que es un proceso pero va a cambiarlo muchísimo desde el 2012 que nosotros presentamos la acción judicial de amparo hoy, que sumaría a otro mundo no es una idea que termine con la prohibición total sino con tomar ciertos recados digo, hay que ir avanzando mira mira, yo te digo hay muchas cosas que vamos a combatir este año bueno, el congreso le da mil neces ahora, fíjense ustedes solamente que no den mi anillo de los gauchos que viven en la avenida de acciones gauchos no, hubiera sido muy interesante porque sabéis lo que hay que hacer hablar, loco nosotros tenemos que acostumbrarnos a hablar primero vamos a discutir nos vamos a enfrentar y después nos vamos a tener que aprender a respetar porque eso es antes ya les cayó la cifra 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 de que y vos este año mandas cartas de documento como pensamos hacer a todas las empresas que se sumarían pediéndole y a todos los actores de que no participen aunque vayan pero la van a pensar en el otro año y más pero no sé si va a querer ser el gobierno de la calle y más pero no sé si va a querer ser el gobierno de la calle y más o menos y más o menos porque la sociedad me están diciendo que yo no puedo la responsabilidad empresaria social empresaria es un tema que cualquiera entre este moderno le tiene y apoyar el maltrato hoy con una escuela que no me digan que no huelen solamente quien conoce caballos te invito a que le hagas eso así a un caballos imagínate dos piernas haciendo eso porque la escuela sostiene al sufrimiento claro ¿no? sostiene y que pasa que hay unos por favor pero por el dolor no sé si son 14 segundos 20 o 30 la ley no pone límite de sufrimiento la ley dice que mal queda que sufrí nulo pero lo lindo de esto es que las federaciones caucas y lo voy a contar hemos tenido reuniones con las federaciones caucas de todo el país menos con la de Córdoba pero de todo el país me preocupa mucho más mucho y estamos generando todo un discurso de cambio estamos generando un discurso de cambio que ya lo conocerán si existe el público y si sigue progresando esta conversación seguramente los veganos me insultarán y los abolicionistas bueno pero yo no soy abolicionista y quiero un cambio de poco porque necesitamos un cambio de poco ciertas cosas ellos consideran que su bombacho su pacón su cosa es una predicción y bueno yo no puedo pelear con eso porque el cambio tiene que sufrirlo así el tema es el límite que lo normal no como vos te disfrazé o la música que tú usés o sea es un tema aparte pero vos has que sufrir a alguien débil y ahí vuelve a encontrar cómo podemos hacer cuando estamos hoy conversando respiro a Dios que no me castigo por el activismo en muchos puntos que el pueblo que es maravilloso que se haya dado maravilloso y tenés que pelear desde el punto de vista del activismo son peleas así como vamos todos los años con el tapete son peleas que no agreden a nadie son libertades de creación yo no quiero eso yo quiero y bueno los dos tenemos el derecho de decirlo nunca hubo agresión jamás hubo insultos jamás yo no sé las chicas por el año pasado también nunca hubo ni insultos nosotros damos un folleto se lo hacemos y convencer a la gente de que vea la situación de lo animal de que vea la gente es impresionante como responde pues dice yo vine a verlo al artículo no sea la del poncho o la soledad no pero te clavan el saltáculo de la roma eso la gente no va a dar la roma que no es roma suena yo le dije bueno separen los los saltáculos y pongamos la verdad la verdad hagamos blanco sobre negro a ver cuánto van allá ahora no hacen los mismos términos que de hoy pero pónganlo y pongan los que cantan allá y vamos a ver lo que pasa porque no se animan porque saben que no van a la gente no en su mayoría va a escuchar de todas formas es algo que no me interesa es que creo yo yo creo que la gente dejó de fumar no por la ley se persuadió que fumar era matar a otro también por eso el éxito de la ley es prohibir fumar no fue porque alguien tuviera miedo a alguien pero también que se haga muchas personas fuman que no van a dejar trompar todo hacer el control es difícil pero cuando la gente dijo che por qué fumar ahí está el control que quiero dar y yo creo que vamos a demorar más pero va a ser un tanto contundente porque ya la conciencia de todos los corredores va a cambiar va a demorar pero lo vamos a lograr esa es la respuesta que la invitación que la invitación nunca explica que la invitación que la invitación no tiene que la invitación Gracias. 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 que son las reglas con las que se debe tratar de respetar al caballo, el caballo es el protagonista, en este caso, es el protagonista, no puede haber un golpe, no puede haber un magullo, no puede haber levantarle la mano, no hay ningún exceso de violencia hacia los animales. Incluso en las Olimpíadas se han descalificado al tipo que pega un caballo automáticamente lo descalifican, o sea, hay sanciones para el maltrato, no todo es lo mismo, por eso la gente dice, no, ¿por qué atacan el silencio y no atacan el polo de cambia? Porque también yo voy a jugar un caballo 13 segundos, ¿me entiendes? ¿Cómo vas a comparar una cosa con otra? Y Jesús María por ahí tiene, no sé, 200 caballos asinotas que aparte no necesitan entrar a un exceso. Porque yo digo, pero permítanlo, si yo no necesito serios, que ahí Jesús María se quiere entrar, o un veterinario contratado por una ONG, que puede acentarlo con los animales adentro, tampoco lo quiero. Pero bueno, se está viendo esta posibilidad, que es tratar de modificar las culturas, las conductas y las creencias, ¿cierto? Por eso decir, hoy que los gauchos no hayan venido, que las generaciones gauchas no hayan venido a hablar conmigo, es una cosa que me dice, sacanás, ¿no? Digo, con el respeto y la cordialidad de escucharla, de puro, porque yo creo que a mí me caía en la emoción, de que así como siempre hablo con los familia Carreras, ¿no? De ver, que lo duro de la lucha, ellos ven siempre una posibilidad de diálogo de nosotros. Por eso le digo que siempre necesitan autodos, hay que flexibilizar, hablar con la gente, ¿no? Porque ellos también están viendo lo que vemos nosotros. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.